Ayer estaba en directo cuando encontramos una base enemiga, mirad lo que pasó. Estoy, ¿tú dónde estás? El pecho, el pecho a la mierda, estamos abajo ahora porque se quedó sin pecho. ¿Abajo dónde? ¿Abajo del todo en el agua? En el agua, le di una. Buena. Boleo, boleo, boleo. Pero si va de nudo. Se va de nudo, ¿no? Se ha muerto algo, tú. ¡Hostias! Piqueo, eh, yo le puedo piquear del Giga, no, no es un problema. Bien, piquéalo, piquéalo, ¿puedes piquéarlo? No, está dando bait. No, puedo piquear. Piqueame por el logro. Ahora, ahora. Lo ayuda al otro con la escopeta. No, no, no. Buena. Buena, buena. El otro está aquí. Lo grapeo, lo grapeo. Lo grapeo, lo grapeo, lo grapeo.